Os presento al señor X, el señor Camello. Ey. Ey. ¿Y Omar? Es un amigo. Samuel no sabe lo mía. ¿Qué parte? ¿La de Camello o la de Maricón? Que todo el mundo sabe lo tuyo. ¿En qué parte? ¿La de Fumeta? ¿Buscas esto? La de Maricón. Dame otra pastilla. Pero así no como antes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dejarla en el asiento, para que estés más cómodo. ¿Qué pasa? Si ya quedas de un morito te va a robar. ¿O qué? ¿O qué? Es otra pastilla. ¿Qué tal coño? ¿De verdad te vas a rayar? No, pero... Déjame, ¿vale? Déjate, por favor. ¿No ves que va ciego? Por favor. Llévate a tu novio, moro de mierda. Si lo mío se sabe, me hundes la vida. Y lo mejor será que... ... ... ... ... ... ... Da igual, ya ves que la pasta. ¿Qué te importa? No importa. ¿Qué te importa? No me importa. ¿Vale? 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 No. No apetece verte. No apetece estar contigo, ¿no? Besarte, no acabar lo que empezamos. ¿Y no? ¿Por qué no contestas a los mensajes? Yo no tengo. ¿Y cuándo podemos quedar? No. Me ha pasado dos años detrás de este mensaje. ¿Cómo se llama? Te llamo Omar. No, estamos juntos. No va a pasar, Ander. Ni hoy, ni nunca. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y tú no conoces a mi familia. ¿Y se entera? ¿Lo más es un disgusto? Pero no podemos estar juntos porque su padre es un punto cartero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú podrías hablar con tu padre? Pero si no le conoce. No es el marido de nadie. ¿El mar? ¿Ese, Omar? ¿El que trapichea con drogas? ¿De verdad vas a hablar con tu padre y te lo diré? Es absurdo. Ser mujer o un homosexual en una familia como la señora tiene que ser un infierno. ¡Pobre Omar! ¿Por qué mi hijo no es un invertido? No. No sé quién te ha dicho algo así, pero no. Quiero que este momento sea nuestro. No estar pensando en que alguien ahí fuera está organizando más mal. Soy un cobarde. Te lo has hecho siempre. ¿Cuándo te vas a vivir? Yo pude el tuyo. No quiero ir a ningún campeonato. Y no quiero jugar al tíos. Como solo me necesito el contigo. ¿Sabes qué? Que te cuido. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. 10 minutos al día cada tarde no soy sufrido. ¿No crees que no lo sé? Porque quiero besarte delante de toda la discoteca, con los demás. Y no quiero mirar por encima del hombro cada vez que me acerco a ti. Quiero sentirme libre contigo, joder. Pues es esperanza. Yo no puedo llevarla a nada. No puedo hablar de él, pero puedo decir que le quiero. Y que me interrumpí a hacer felices a nuestros padres. ¿Tú qué, Dios? Soy un amigo de nadie. Soy un amigo de nadie. Me enrollé con Polo. Pero no tiene importancia. No tiene importancia. ¿Qué cojones de no cuentas, tío? No lo sé. No lo sé, Omar. No lo sé. ¿Qué futuro tiene lo nuestro? Ningún futuro. O más. Qué alto estás, coño. Menos alguien se ha fijado en ella. Yo es que prefería en algún comentario. ¿Y eso por qué? Porque eso no eres tú. ¿Qué te pasa, Ander? Que yo no me enamoré de este Omar. Eso me pasa. Me enamoré del otro. Pues entonces no sé qué haces perdiendo el tiempo con este. ¿Y a quien no le guste? A quien no le guste se quedará fuera de mi vida. Me voy. La primera a pagar me lo hago. No te vayas a ser nada. Ahora quieres hacerlo. Yo no lo sabía, Omar. Yo lo sabía todo. Y te merezco a mí. No puedo quedarme solo. Por favor de ti. Si te crees que solo por esto vas a conseguir mirarte de mi, lo lleves a ti. Que aquí eres feo por ti. En quien te necesitas. Aquí. Ya tengo bastante con mis problemas, ¿vale? No necesito los de los demás. ¿Qué te pasa? ¿Te han dicho algo del médico? Salgas. Así que no es nada. Solo un punto. No. Vas a recogerte la mano porque es el que te quieres hacer adulto. Estoy mal. No tengo fuerzas para ir. Yo solo quiero estar a tu hermano. Yo también quiero que estés a mi lado. Pero con lo que yo decida, no con lo que decida hasta. Que yo solo quiero que tú estés feliz. Yo solo quiero estar contigo. Que no me amargues el poco tiempo de vida que me queda. Es tanto pedir. Y al único que trato como una mierda es a ti. Porque sé que haga lo que haga, siempre vas a estar ahí. Y te empuje lo que te empuje. Sé que vas a volver. Pero no es justo. No te lo mereces. Mereces que te quiera. La leucemia linfocítica aguda es un cáncer de crecimiento rápido. Eso significa que tenemos que ser más rápidos. También es mi familia. Que frío. Igual tenemos que dejarlo. Así que si no pasa nada. Mucho de lo que esté nadie. Las bolas, las balas y las que están bien jodidas. Estamos con Alexis. No sé qué coño hago aquí. Estoy con lo que atresto a la gente de pasarlo bien. Lo siento. Yo lo inventé. Para eso está el tema. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Porque me da igual lo que le ocurre en tu casa. Soy un puto vulnerable. Si algo es el diagnóstico que nos den orgullo estar a tu lado. Como si seguimos cien años con la puta tibia. Dos cien años que seguiré estando a tu lado viviendo a este puto hospital y repitiendo cursos. Pero no pienso separarme de ti. Porque te quiero, me gilipolle. Te quiero y todo este tiempo no he dejado de creer sin un solo día. Me suena a tu cara. Me suena a tu cara. Pues a mí la tuya no. Andrés, ¿has dicho? Andrés, ¿no? Tú Román, ¿no? No. 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 No.